Esto para complacer ahí, venga Amor No te vayas, amor Por tu amor me lo pido Si me digas amor No seas mala conmigo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré ahí Si me digas, todo es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré ahí Si me digas, todo es por ti Amor Amor Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré ahí Si me digas, todo es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré ahí Que seré mi culpa, todo es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré ahí Que seré mi culpa, todo es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Bueno, así que con los más seguimos